Ese cuadro va a ir más segura Ese es el Beaver Línea, 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 línea Arriba, ¿tú ves algo? Lo veo, lo veo Está lejos, va bien alto, bien lejos Ahí, ¿dónde? Ah, lo maté, cabrón, vete para el carajo Lo tiré random allá arriba y lo maté Oh, por ahí viene otro, pito Le metí pero no lo maté Ahí hay otro, buscándolo Pito, ¿dónde tú estás? Down, me dijo down Oh, ¿tú tienes balas también? Ah, pues me avisas cuando termine Porque vamos a seguir tumbando el tío para allá abajo Bien agujíos, cabrón El tipo se metió aquí Uno de ellos Me quedan cuatro RPG en mano Tengo las balas ready también Para cuando se acaben Yo tiro las mías No me digas que te va a tirar Que al garete, cabrón Quieres matarlo a la mala Que te quieres curar algo en el arpillí Ahí, pito, ahí Hay uno encima del edificio también Está apuntando con el niter Mira, le metí, cabrón Le metí Qué algarete Pito, necesitas balas Para ir bajando para allá Oh, cabrón Y te tiene ahí corriendo, es por una esquina El juego te está corriendo por una esquina Cabrón, acabo de matar otro desde acá arriba Qué sabes